Fue muy duro, fue muy duro porque es que uno ya no ve su familia, todo es muy duro. Espera a su padre Alberto Laya, vivía en la casa que albergaba a las personas que se estaban resguardando de la lluvia, cuatro días después el cuerpo no aparece. No, la verdad es que hasta que no encuentre a mi papá no nos vamos, porque la verdad queremos darle una cristiana sepultura a los tres juntos y pues hasta el momento no se ha podido seguir con el rescate porque las condiciones climáticas no van. La familia de John Freddy Mosquera también está en la zozobra y la incertidumbre. El joven prestaba un servicio puerta a puerta a Medellín. Difícil, no se puede dormir, es impresionante saber que está dentro de tanto tierra, debajo, pero como le digo, confiando en Dios encontramos al sobrino. Según las autoridades todavía son 10 las personas desaparecidas sin identificar y que podrían estar bajo el ludo.